Vale, vale, ¿dónde lo hacemos? ¡Qué te quema! ¡No! 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 Alemania, culebra fontoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio, rata de los patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rostrero, aun siendo el más maldito, con ganado contigo, se queda muy chiquito. Ahí ya está, adiós, adiós. Rata de los patas, rata de los patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rostrero, aun siendo el más maldito, con ganado contigo, se queda muy chiquito. ¡Ahhh! ¡Ahora sí! ¡Bravo, rica! ¡La quemazona!